¿Qué hacemos? Hola y bienvenidos, con mucho gusto los recibimos acá en nuestro espacio, donde podemos compartir con ustedes un poco del acontecer artístico-cultural de nuestra región. Los invitamos ahora desde nuestro teatro regional a disfrutar en Rancagua Sur de una intervención que va a tener lugar el día 8 de enero, este próximo viernes, donde podremos disfrutar de un conjunto de cámaras que llevará hasta la plaza un poco de la música latinoamericana, chilena y universal. Momento especial para disfrutar de la mejor música y en tu bar. La Casa de la Cultura te invita a esta nueva entrega de un taller de literatura, Trenzando Memoria, cápsula de difusión literaria. En esta ocasión nos invita a sumergirnos en la vida y obra de la poeta y maestra Yorma Alcaraz. La educación y la dictadura son los temas fundamentales que han marcado su pluma. Ahora aborda su trayectoria en una propuesta desarrollada bajo la investigación documental de Claudia Núñez, para disfrutar desde casa. Siempre buscando las palabras para ir describiendo estas cosas que te conmueven alrededor. Sesiones La Merced, un espacio que abre sus puertas a lo mejor del arte musical de nuestra región. En esta ocasión nos da la oportunidad de escuchar a Cachuca. Súbele el volumen y disfruta de Sesiones La Merced, donde podemos disfrutar de lo mejor de los cantautores de nuestra ciudad. ¡Ay, sé cómo se siente! Centro Cultural y Teatro Paquedano les invita a disfrutar los pinceles de Nenet, artista regional Claudia Cifuentes Bobadilla, temática la pintura. Desde su taller conocerás su trabajo y su trayectoria, oportunidad en la cual también ella se explaya sobre su estilo pictórico en torno a la figura humana y la naturaleza universal a través del canal de YouTube Rancagua Cultura. Nosotros podemos llegar a hacer lo que nosotros queramos como artistas. Centro Cultural Oriente nos presenta el trabajo audiovisual Niños Sordos en Pandemia. Me gustó mucho conocer este trabajo. Acá tienen una amiga. En este trabajo audiovisual podremos comprender la soledad que han vivido los niños y las niñas sordas en pandemia, especialmente cuando un niño o una niña es sorda, lo que significa alejarse de su sistema educativo y cómo una familia debe enfrentar esta situación.